Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura, tu y yo debajo a la luna, haciendo muchas locuras Pero no lo tomes a mal, la noche se presta pa' una aventura, tu y yo debajo a la luna, haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet, prendo y nos arrebatamos a la B Yo, voy a sacarte a perrear, no me tienes que amar Y si tú quieres un bella, que yo solo dilo, ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo, yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres un bella, que yo solo dilo, ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo, yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura, tu y yo debajo a la luna, haciendo muchas locuras Pero no lo tomes a mal, la noche se presta pa' una aventura Tu y yo debajo a la luna, haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar